Y hacemos un recorrido por el puesto de control sanitario Ubicado en el acceso a la ciudad de Encarnación ¿Cómo quedó después del temporal? Las chapas Los techos Las oficinas Se puede observar perfectamente los daños que ocasionó Si así miramos, se ve el cielo del otro lado, el acondicionador de aire Había artefactos electrónicos, computadoras, impresoras, monitores Caminamos un poquito más Este sector también totalmente afectado Ingresamos aquí No quedó nada del techo Administración de aduana El acondicionador de aire Y aquí es donde hacen el control sanitario La persona que ingresa por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz Caminamos un poco más Caminamos un poco más Ingresamos A otra oficina Se observa Los daños Que dejó a sus pasos El temporal La parte eléctrica La parte eléctrica El techo El techo Totalmente afectado Aquí están empezando a trabajar Aquí están empezando a trabajar Colocando Parte del techo Parte del techo Parte del techo Ahí está el puente de San Roque González a metros nada más Esta es la oficinada De control integrados Encarnación posadas Control sanitario Aquí está la vigilancia Casillas de migraciones Y la parte totalmente afectada Es este sector